Música Bueno, estamos aquí en una feria de pulgas Un mercado de pulgas, un mercado de pulgas Estamos aquí en la avenida Grau Esta feria se llama Manja Estamos acompañados de De Jampi aquí, que es un Aficionado también a los juegos Y a los videojuegos de colección y antiguos Así que quédate en el Canal, suscríbete en todas las plataformas Como Ruteando P, en Instagram, Facebook TikTok y sobre todo en Youtube, te vamos a conocer La feria por dentro, así que acompáñame Estamos aquí en Grau, es un barrio Un barrio picante de aquí en Lima Así que la gente que va a venir Siempre venga con la Con los cuidados Respectivos, ¿no? Aquí vemos que están haciendo grafitis de afuera Bueno gente, estamos aquí, ya hemos entrado ya Nos han dado un afiche, que mañana también hay feria Pero bueno, cuando salga este video ya no habrá Así que vamos a ver que encontramos Hoy día por aquí Hay aquí todos de colección, ¿no? Algunas cosas, no todos No todos, ¿no? Pero son cuentes antiguos, ¿no? Sí Bueno, algunas cosas van a venir nuevas también Muéstralo Sí La mayoría Estas tienen pésima ¿Cuánto cuesta la Play 1? Dime ¿La Play 1? 160 ¿Pero con un mando o con dos? Con uno Con uno Con un mando, no me hayan Pero son muñecos nacionales, ya tal vez se ve, ¿no? ¿Cuánto marcan tus muñecos? Depende de la figura Ah, ya Esa es de ahí Creo que se llama 30 Miren, 30 Hasta 9.50 ¡Hala! Mira, mira 8.50 este de aquí, mira Está haciendo la gente que llama Ojo, elegante, ¿ah? ¿No le falta su bola acá? No ¿Así es? 8.50, hombre ¿Es original? ¿Serio? Claro Todo lo que debe ser Serio este de aquí, bonito, mira Mira, estos cuadros Estos cuadros son, este Cambian, ¿no? Tridimensionales, ¿no? ¿Lo ves de aquí? Ah, de aquí se ve una cosa Y de aquí se ve otra cosa Hasta 3 Hasta 3, ¿no? Por eso es tridimensional Miren aquí Aquí hay uno Aquí hay otro Y aquí hay otro ¡Oh, bacán, ¿ah! Ah, sí Y este de aquí, a ver Es 1 2 Y 3 ¡Oh, bacán, ¿ah! Paja, paja Está un juego antiguo, ¿no? Sí Esto no funciona Esto, ah, pero no funciona Esto de aquí, ¿eh? Sí ¿Sí? Así, ¿no? Ah, sí, es verdad ¿Cuántos está de acá? 25 ¿Veinticinco más? ¿Funciona? Sí Ah, sí Mira la esfera Así, ¿no? Sí Oye, aquí encuentras juguetes Estas que yo Que no Que nunca he visto Y nunca he visto Esto es Blay Blay, ¿no? Claro Bacán, ¿ah? Pesa, ¿no? Claro, pero este de aquí pesa, ¿no? Esa es competencia ¿Cuánto vale ese avión? Trilling ¿Este qué cuesta, barrio? 125 125 la pareja 125 la pareja Sí O sea, en el 62, 54 O bacán, ¿no? Claro, pero si compran así No compran los dos Es original, ¿no? No Tienen marca No tienen marca, ¿no? Sí, tienen marca En la base del pie está la marca Ah, sí, ahí está, pero ahí está, claro Esto es la gente que conoce Esta que viene Ciento ¿Cuántos hijos? Dos pícaros, mira ¿Y este? 145 todo el set De la familia del mar Todos bien Ah, todos bien, ¿no? 145, ¿ah? Está bien, ¿no? Pero es chiquita, ¿no? Así como esto es el ave, ¿no? Sí, el mío te muestro A ver, a ver Ah, hasta ahí es, ¿no? Claro, todo sellado Esa es la familia del... Ah, bacán, ¿ah? Está que bastante cosas aquí Todo el paquete básicamente de aquí, ¿no? ¿Ciento cuántos me hiciste? 145 145 soles, ¿no? Vale 145 Ah, mira, de Pluto Popeye y Oliva ¿En serio, va? ¿Este quién es? A ver si saben Ese aún es el pilón, ¿no? ¿Este es caro? ¿Pilón? Claro ¿Pilón, claro? ¿Cómo es hamburguesa? No más Esto es cocolito, ¿no? Claro Sí sabes ¿En serio? No, yo sé, algunas cosas sí sé, pero ya me pierde Este es un filósofo, ¿no? Ah, es que tenía el sonido de su libro Claro Claro De ahí ya me pierde En esta me pierde un poco, ya Está bacán, ¿ah? De aquí 120 soles, ¿ah? ¿Todo está a 120? No, no, no Queda diferente Sí, ¿no? ¿Y este? Ese está en 90 90 Ah, está bien, ¿no? Sí, es que es otra Está bonito El gallino Ah, ya Está fresa Está bien, ¿ah? Está bonito ¿Y la figura de aquí? Hasta 25 25 Hasta 20 Está bien, ¿ah? 20 lupitas A la gente que le gusta Todas las tortugas, ¿no? Mira bien ¿Tantas hay? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Listos son originales? No No, no En el pie, ¿no? Este sí es, mira, ahí tiene la marca ¿Qué año es eso? 91 ¿Del 92? Es antigua Es buena marca Pero también tiene, mira, en caja 70 El 70 El otro es 91 20, esa es la 18 Y las demás es 30 20 lupas de revista ¿No tienes otras? Es antiguos ustedes aquí, los tabs, ¿no? Antiguas no, es la única Claro, estos tabs son antiguos, pibón Mira Sí, sí, sí ¿Y tus tabs? Los rota en 10 cada uno Y los de Jana 2 lucas porque no tienen mica la mayoría Ah, ya, ya no Ya no 10 lucas estas de aquí Ya no hacen ya 10 soles estas de aquí Ah, ya que ya le sacaron ya la mica La mica es la que te hacía Ah, ya Te hacía volver así en dos dimensiones Ah, ya, claro, claro Claro, son antiguos Pero claro, si la marca chip y todavía Vamos, mira ¿Un libro de la cofeya? 20 Eh, el Bopey está en 3D, ¿eh? O sea, que antes se leía así nomás los cómics, ¿no? Yo he leído esa vaina, pero no de eso Pero he leído, ¿eh? Mira, el Capitán Tsubasa Ah, pero ese es... El Capitán Bien, el ALF Este ALF está elegante, ¿eh? Buen tamaño, ¿eh? Buen tamaño, eh Y los cabellos zodiacos también Están bonitos, ¿eh? Acá encuentras de todo en esta feria Encuentras de todo, ¿no? Claro Encuentras de todo, pero todo antiguo, ¿no? Antiguo porque... Irrestaurada Está bien, ¿eh? Ahí viene de todo, mira Mira aquí, juguetes Pero bastante juguetes, ¿eh? Tienes que meterle a ver ¡Uy, qué bacán esta vaina! Mira, a ver Aquí lo... Lo real es sincler, ¿no? Eso sí veía yo, antigua Este es el bebé Mi papá Y este es el... Creo que el dueño de la empresa, ¿no? El jefe, ¿no? El jefe de... Francia Está quemé el burro Oye, esto de aquí yo jugué ¿Cómo esto sí jugaba yo, ah? ¿Cómo esto sí jugaba yo? ¿Tú vas a jugar esto o qué? Claro, pues yo jugaba ¿De qué? De Coca-Cola De Coca-Cola, pero Oye, ¿qué? ¿Qué pasó? Está que he retrocedido por lo menos 30 años, ¿no? No, 30, no 25 por lo menos, ¿ah? Ah, qué rico, claro, ¿ah? Con chapitas Claro, claro Oye, qué rico, ¿ah? ¿Y tu tele de Tortugias cuánto está, amigo? Bueno, amigo Gracias, la tele 530, amigo 530 de la tele de Tortugias, ¿ah? Y ese elefante de robótico Interesante, ¿ah? ¿Este es Mario? Está operativo Camina, préndelo y todo Miren el Topo Yiglio El Topo Yiglio es clásico El Topo Yiglio aquí, ¿ah? Aquí tenemos carritos de Hot Wheels Coleccionables Que hay bastantes aquí, ¿ah? De la ambulancia, ¿no? De taxi De la basura también Aquí en la fe Lo bueno es que Si estás con hambre Ya te metes tu bajada Aquí Pollo al cilindro Pollo chancho al cilindro Un plato Más o menos Bien despachado 16 soles Y Por ahí varía Viene con carapulcra Con zapaseca De todo Hay varios puestos aquí Para escoger, ¿ah? Así, ¿no? Ah, claro Así es, ¿no? Bueno, aquí hay bastantes, ¿no? Repuestos La gente se puede llevar, ¿no? De todo, ¿no? Aquí yo creo que es más para repuestos, ¿no, Jan? Mira, el paquetón es Ah, sí, aquí, ¿no? Mira, está aquí de figuras, mira Ah, su madre, mira Cassettes Está de lo clásico Que le dabas la vuelta Con tu lapicero, ¿no? Ah, ya sabes Claro, claro Claro, ¿no? Mira, qué rico, ¿ah? Cassettes De alabanza, claro De alabanza Claro, ¿no? Y demás, ¿no? Mira, acá hay soldaditos También con lo que Que jugabas En las monedas antiguas, aquí, ¿ah? Es intis Son intis, ¿no? A ver Ah, claro A veces son Son intis No, estos son soles de oro Soles de oro Sí De a la avenida De a la avenida De a la avenida Aquí hay un intis No, son soles de oro Son 50 soles de oro Otra pechera Así tienes O de otro modelo Eso es lo rico, ¿no? De la feria, ¿no? Que tienes que aquí Básicamente Vas buscando aquí Lo que gusta Lo que te gusta O lo que te necesitas Pero hay gente que Viene a buscar accesorios O algún juguete, ¿no? En específico Ese es lo rico De la feria, ¿no? Que vienes a buscar El Cicap Siempre está vacío Ah, está vacío, ¿no? Porque la gente Le busca para calucionar Y así aquí Hay un montón de juguetes Pero si Aquí Mira Por ejemplo A este le falta algo, ¿no? Pero de repente Otra persona tiene la base Y ya Este de aquí le vale Mira esta algo de aquí De los supercampeones, ¿ah? ¿Pero está lleno? ¿Está lleno? No está lleno Ah, ya, ¿ah? Ah, están vacío Ah, pero no tienes Antiguo lleno No, no están antiguo Sí, sí, sí Es puro de Dragon Ball No hay No, pero aquí Todos están vacíos Pero estos son Coleccionables, ¿no? ¿De supercampeones? Ya lleva ahí Mira este álbum Qué rico álbum Sí, pues Tiene que chapar Después buscar de nuevo Sí, este acá ¿De E.T. no? Ah, sí Pero no, claro No hay No hay ninguna No, eso es para que Pero, ¿qué cuesta? Por ejemplo, ¿ese qué cuesta? ¿Cuál está de tu álbum? Ese Disney Está en 20 20 soles, ¿ah? ¿Y el local de supercampeones? Es el local de supercampeones ¿Ah? 20 20 soles, ¿ah? ¿Son los originales o están reimpresos? Original, ¿no? 20 soles, ¿ah? El álbum Mira, este de aquí Dile que te decía yo, ¿no? Ah, pero eso es actual, ya casi Eso es actual, ya casi Pero igual, Luis Este álbum, sí, es puta Este álbum es mítico, ¿ah? Este álbum es historia Historia pura ¡Hala, qué rico, ah! Está todito el personaje Todos, ¿ah? Seguía Porque también tenía pegado en mi cama Ha costado llenarlo 180 lucas, ¿ah? Un álbum Este Dragon Ball aquí De Lego, miren Bonito, ¿ah? El Shenlong Todos los personajes, miren Bacana ¿Ah, qué rico? Me estoy animando Por comprar esta Play 1, ¿ah? ¡Claro! Así que Vamos a probarlo Y ya, pues si me animo Se va para España Pero Miren, dos mandos Memoria y todo Y cinco juegos también Vamos a comprar la Play 1, pues Ya estamos aquí, ya Un pequeño capricho Acá está un poquito Cochinito No sé, no tiene nada que ver La función es esta Claro, claro Y este también Pero sí funciona Porque yo lo he probado Ah, ya He probado todo en mi casa ¿Cuánto quieres por esto? 120 ¿120? Este es Pokémon Pokémon, ¿no? Ese es el juego de pedido, ¿no? Pokémon vale Ah, con pila viene, ¿no? Claro, va a entrar a la partida No, 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 no No, no, no O sea, pero estos pines están Están, están... Están, están... Están, están... Están, está, está Él es bravo, Jampi, ¿ah? O sea, que en este puesto Hay juegos de todo, ¿ah? Mira, Nintendo Super Nintendo, amigo Mira, para Nintendo 64 A que Jampi se va a llevar esto de aquí a 120, ¿ah? Mira, está que me deja caro, ¿no? 120 soles, ¿ah? Pokémon es Pokémon, ¿precio, no? Oh, espérate, ¿cuánto? Ahí está, ¿cuánto está que le vendes? 150 Acaba de una compra de 150 millones No, este producto viene de China ¿Sabes? Pero acá les hemos creado a la gente que viene de Corea, Japón ¿Está Mario Warfare o vino, bebé? Sí, puede ser original ¿Es original? No, 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 no Bueno, ya saben, aquí hay bastantes figuras de aquí de Aaron Bull, ¿ah? Bastante, mira, está aquí, mira Ah, sí, sí, sí 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 Ah, sí, 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 sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí Aquí están antiguos, bebé, ¿no? Joder, todos los Pokémon, mirá Mira, ¿cuánto está tu venga? ¿Venga? De ahí en 15, amigo 15 lucas, entonces También tengo de 10 soles, ¿no? Pero más chancado, ¿no? ¿Y Ash tienes? Ash Está más chancado, bebé ¿Y cuánto es ese Ash? 20, tampoco 20 lucas este de aquí, ¿ah? 20 lucas, ¿ah? Siempre Ash vende de todos ¡Tío! Ay, ¿cuánto está? Pero 15 lucas, ¿ah? Pero 15 lucas, ¿ah? Está con 25, ¿ah? Sí, pero tienes que preguntar a mí por cada vez Porque cada uno vale más ¿Y Dragonair? Sí ¿Cuál es? Tío ¿Está bonito, eh? Tío Pero este que está viejito, bebé Este de acá, ¿no? Claro ¿Ese cuánto está aquí? Ah, ya ¿25? ¿Cuánto está? Está buen estado, ¿ah? Uy, pero antes estaba menos, ¿no? Esta cara ha subido Ya no hay, ya Ya 25 25 años, puede Claro, 25 Claro, pero Para 25 años está bien, bebé Son originales ¿Cómo están? No, varían, de acuerdo Hay 5, 4, 10, 10, 10, 10 Acá hay varias cositas, bebé Álbumes de Russia, bebé Rusia En esta maleta, eh Hay juguetes, bebé, ¿no? 5 soles cualquiera Acá hay varios, bebé, no? Aquí estas son para repuestos, básicamente, bebé Estas son para repuestos, así, no? Son juguetes 5 soles cada juguete de aquí, de la maleta Este es Alexander Young Ah, sí? ¿Y cuánto está? ¿Cuánto está ahí? ¿700? ¿Me parece? ¿Cuánto está? ¿700, no? Sí, 700 Sí, 700 Esta es la de Chitara Esta es la de los Thundercats en general Y hay, particularmente, la de Tigro La de Faust Park ¿O 700, no? ¿Cómo más? Como una Yorba Claro, más Bueno, por ahí, por ahí Sí, producto exclusivo de raza, colectora Está, que bien Está elegante, ah, mirá 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 la espada Sí, es de metal, es súper pesado Está bonita la espada, ¿no? Los Thundercats Está bonita, mirá, mirá ¿Esa cuánto cuesta? Eh, ahorita la estamos rematando a 950 soles ¿950 soles? Sí, pero su precio original es de 1200 Puta, está bien, ah Ah, sí, ese auto fantástico, ese es más especial todavía Porque ese es el importado de baza de los 80, del 86, creo que exactamente Pero aparte de eso, este es más especial todavía porque su audio está en español No está en inglés convencional Está en español No tiene pilas ahorita Pero sí, sería genial hacerlo en la prueba, ¿verdad? Mucha madre Mi papá no está también Él es el loquito que sabe toda esta fronita También tiene meteoro Ah, el meteoro también Este es el de Hot Wheels El de Hot Wheels Ah, claro, ¿cómo? Ya, imposible tener una caja Muy exigente, compañero No, el casco, el casco, dice él No, tampoco lo tengo No, tampoco lo tengo Tengo, es más, a él, a su papá y a su hermano A ellos tres los tengo A ellos sí los tengo con sus cuatro personajes Ahí están, sí Ahí uno está dentro Ese sí a 400 soles, nada más lo tomamos 400, ¿no? A 400 poquitas Este es 350, más barato todavía Es la de Hot Wheels original O sea, que está bacán, ¿no? O sea, que está bacán, ¿no? Sí Este no está, mi amor ¿Qué cosa tenemos aquí? Eh... Está y el SKUPA, ¿cuánto está? 300 350 Es el licenciado de Nintendo Sí Sí, solo que le faltan sus cachitos aquí Lo tengo ahí, sí, lo tengo ahí Este, se le ha salido Ah, que bacán, ¿no? Toda la gente que está aquí hace intercambio, pero Intercambio de cositas aquí, ¿no? De cosas coleccionales, todos aquí Bacán, ¿no? Estas también Bueno, gente, ya hemos llegado a la parte final del video Así que espero que les guste el contenido Ya han visto que en este mercado de pulgas se encuentras de todo Se llama Manja Está aquí en la Avenida Grau Aquí abajo le jade la dirección Y pues nada, en medio me voy contento porque me he comprado la Play 1 Con unos juegos de colección que son antiguos La Play 1 para mí es un juego de antaño Entonces, este... Nada, me han costado los dos mandos La memoria, el juego en sí Y cinco juegos de regalo 170 soles Yo creo que está bien el precio No está ni tan caro ni tan barato Así que ya saben Nada, los espero en el próximo video Nos veremos en cualquier parte del Perú Y sin más floro, me despido de ustedes ¡Chao!